mucho que pensar y ya porque pues sí que ya tenemos uno dos tres cuatro ya bastante días de estar juntos y este yo quería decirle pues que este quería ir este allá a su casa de su mamá sí porque imagínense pues ya tenemos bastante de estar juntos y como que yo lo quiero usted bien sabe y este y fíjese que las parejas cuando se juntan este ya hasta niños tienen sí sí porque como le digo porque ya tenemos bastante de ella así hasta me imagino también esté que haciendo lo que se y con su mamá sí pero ahorita pues yo a la casa pues no no puedo llevar y por qué pues es que quiere explicarlo pero de que ahorita después arreglando la casa está patas arriba la casa la tienen de descuachipada y además también de que ni que allí tengo bastantes chuchos son bien bravos nombre siguió con yo me voy a ser amigo de ellos yo soy gran amiga de los chuchos y será que tiene de no yo esté no mi casa tengo hasta 10 chuchos yo me hago amiga ligerito de ellos pero mire después y entonces más después no pero mire este yo usted está hasta en el de la unidad la voy a limpiar así que yo estaba pensando en la vida por ahí si a esto todo esto milicia para acá porque ya lo tiene muerto y de que mamá me mandó a vender tamales y no vendí ni un tamal entonces me castigó y no me quise dar la cora que me da para comprar los tamarindos y usted quería que si usted me lleva a donde está el palo y cortamos los tamarindos no es que son tamales yo no vi vender mango yo le digo que mi mamá me mandó a vender tamales no los palos no echan tamales pero yo le estoy diciendo que tamarindos mi mamá no me dio la cora para ir a comprar los tamarindos que compro entonces usted me puede llevar a que lo lleve sí escúcheme pues le estoy hablando que no me escucha es que que me lleve el palo de tamarindo para ir a cortar los tamarindos vamos a cortar mango quiere no son tamarindos tamarindos no es que usted no me está escuchando yo le digo que está mal y voy a vender pero no vendí nada pero mamá me castigó y me mandó a este a no me dio la cora para comprar los tamarindos entonces usted me los puede ir a comprar cortar pero este es que no sé no sé cómo yo quería decirle algo pero dígamelo pues lo estoy escuchando no mejor este no es que yo me acordé que tengo que ir a hacer algo mejor me voy a dígamelo si ahorita lo amenazaron no mejor hay otro día me voy a decir tan bonito que estamos hablando pues sí pero hay otro día me voy a sí este mamá de que pues sí que las dos hipotas pues a mí me gustan vaya y no hay por cuál decidirme yo ay pero lo que estás haciendo no está bien pues sí porque sí que me gusta la rosita y la lencha imagínate pues y estás jugando ahí con los sentimientos de las dos y para mí eso no está bien porque imagínate vas a ilusionar a una y a la otra sí pero pues sí como le digo yo pues las dos me gustan y yo le gusta a las dos pues y y pues si no hay cómo hacer ahí pues para para mí lo que te aconsejaría yo es de que te alejes de las dos y que te busques otra porque eso eso no está nada bien imagínate le va a lastimar el corazón a una y a la otra mejor sin decirles nada no se alejara de las dos sí mamá pero pues si este me niño me pongo en ello que pensar porque pues si yo platico una dos y las dos me gustan y pues una dos medio bien y todo pues vaya y yo también las dos le caigo bien pues vaya y entonces pero imagínate que no sentís ni amor ni por la una ni por la otra que yo no 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 si digo yo pues que cómo va a estar enamorada dos personas al mismo tiempo no puede ser bien te decidís por una copia alejada de las dos sí pero bueno en serio pero bueno vamos a ver ahí entonces que ya sabemos que pensamos más delante lo mejor es que sin decirle nada mire es calladito se alejara y se buscara otra muchacha que más más después que otra que le parezca mejor busque si otra muchacha mejor baja mamá está bien entonces pues voy a platicar con con ello a ver que llegó y para poder solucionar eso y hoy martillo como estamos y vos que haces aquí pensando o tendía que rato estoy viendo que estaba ya pensaba estaba bien pensativo pues porque estaba hablando con mi mamá y en belice y deje estaba hablando con su mamá pues sigue criticando con la rosita y la lencha pues yo pues a las dos las quiero pues dice que que dejar a una o dejar a la voz bruto y se dejó a una y dejó a la otra pues entonces yo quiero tener la tos porque las dos las quieran y según vos los hombres teniendo la tos pues si si no imagínate que si dejo de bruto dejo de ser hombres tienes que decidirte por una a una sola no andar con la tos no pero yo le dije a mi mamá que pues yo esté a las dos las quiero pues a las dos las que eres adentro vos no quiero dejarla que barbaridad que goloso vos no dejas nada para nadie me decidí yo no no pues si no no los quiero dejar pues mira hasta los chiles me alborotaste a los ojos vos mira como que me están diciendo qué barbaridad la tuya va a aprender donde aprender este machito portarte como hombre llave tienes que andar con una no con las dos no las dos que eres como dejar de la y este si dejo a la rosita este queda con la lección de la vaso varsidad a la rosita como si yo esté a la otra mejor como llamamos con la otra como se llama la lencha dejaba a creer que vas a dejar la rosita te la van a rozar a molestar una vez que yo a la tos estoy logrando vos vas a hacerla como dije aquel dicho el perro el perro que ladra no no muerte no como es nada del perro que ladra si muerte come no del perro que muerde si come no a nombre del perro las tortas de las tortas y del perro las tortas a que la voy a cambiar a las dos o las tortas no seas bobo hombre jugado de las tortas como esta va a quedar sin nada ni una andar de bobo jugado con las dos tortas te van a dar la cara cuando esté ahí en las dos juntas ya va a ver pues si no pero yo no las puedo dejar ay vete voy yo me que ya me di cuenta que usted andaba con la rosita también compartí el amor si yo no la llevaba a casa a ella porque porque andaba con ella y yo soy una mujer decente y este por eso usted va a quedar sin yo y yo me voy pero usted que no sabe que amar es compartir yo también me voy y no me vuelvo caro sin vergüenza